Estamos muy conmovidas porque estamos en comunicación permanente con la red nacional, también con las compañeras de la red regional, que en este mismo momento están también en distintos espacios públicos, las chicas de GESEL, las de Madrid y de Pinamar. Lo que estamos haciendo nosotras acá es lo mismo que están haciendo ellas en la región. Y estamos contentos porque está circulando la palabra, que es lo que nosotros siempre apuntamos, que la palabra tiene que circular. Las voces de los jóvenes, las voces de los adultos, las voces de los niños, las voces de los que estamos comprometidos, de los profesionales que están interactuando con las víctimas en las instituciones. Esto es lo que nosotros siempre buscamos, es lo que queremos y, bueno, es lo que estamos arribando después de tantos años, ¿no? Que se entienda que esto no es una cuestión particular de mujeres del mar, no es una cuestión, es una cuestión de todos. Todos necesitamos estar acá, todos necesitamos hablar, decir lo que nos pasa y saber con quiénes contamos. En un mundo donde estamos, el individualismo sigue pesando, donde estamos todos encerrados y vemos la vida muchas veces a través de la televisión, digamos, este es el momento, este es el espacio para poder visibilizar y contar qué es lo que nos pasa para poder saber qué es lo que tenemos que mejorar. En todos estos años se capacitaron, se formaron, multiplicaron acciones y se ocuparon mucho de difundir en cuánto lugar pudieron. Bueno, hoy será parte también esa metodología, ¿no? Porque han dicho algunos volantes que dicen que... La campaña de difusión sigue, digamos, cada vez con algo nuevo que aparezca. En este caso tenemos, se inauguró hace muy poco la oficina descentralizada del Juzgado de Paz, y como sabemos que los comerciantes acompañan a muchas mujeres o han auxiliado a muchas mujeres en situación de crisis, les estamos dejando una tarjeta con la dirección de atención de la oficina descentralizada, la dirección y el teléfono para que puedan comunicarse. Bueno, van a hacer una pequeña caminata por la ciudad. Vamos a hacer una pequeña caminata, digamos, con los carteles que tenemos nosotras, pero también los jóvenes que vinieron con sus propias pancartas, también ellos las quieren mostrar, así que vamos a hacer una caminata, vamos a volver acá y haremos un cierre con las sensaciones que tuvimos en ese movimiento. Es muy interesante cómo la gente abre su corazón, ¿no es cierto? Cuando, como dice usted, circula la palabra. Es que debe circular la palabra, porque todos tenemos algo que recibe respecto a la violencia. Es muy difícil encontrar hoy a alguien que no haya pasado por alguna situación de violencia, por ahí no fue una violencia física, pero la violencia psicológica es tan o más cruel que lo que es la violencia física. Los golpes decimos nosotras que siempre se curan, pero los dolores psicológicos, el dolor, la angustia, el desmerecimiento, de la humillación, a veces nos duran toda la vida. Entonces, está muy bueno seguir abriendo el juego de otras voces. Acá hablaron gente adulta, gente mayor, que creen los jóvenes. Entonces, todos estamos viendo, bueno, con ellos tenemos que trabajar, a ellos los tenemos que acompañar. Nosotros nos debemos a las nuevas generaciones para que no pasen por lo que muchas de nosotras pasamos.